bueno mi queridos urbanos sean todos bienvenidos una vez más a esto que es noticias urbanas y hoy vamos a hablar un poquito de varias cosas primero de la situación que se dio con sandra berrocal y dj navíl una situación señor en que nadie se esperaba a que se esperaba un bochinche o un problema entre sandra berrocal y navíl porque que te pone a pensar tú dices pero pero en qué momento dj navíl ha hablado de sandra berrocal acabado o algo que queda como pensando así te pone a buscar en la en tu memoria en qué momento algo se dijo un run rune o algo que involucrará a navíl y a sandra berrocal y no hay nada nada algo increíble uno como que no se lo entiende pero qué pasa que según cuenta sandra berrocal a la verdad de ella porque nadie estaba bueno el que está no hay un vídeo que te quiere que desmienta su subversión que ella de que supuestamente lo ve no lo reconoce pero dice yo no sé quién es este pero yo es una persona que ya y ella de que primero como que lo veis como que yo lo conozco pero quién es y después dice a ellos es una persona que yo tenía pendiente que cuando yo lo viera iba a hablar con él para ponerle los puntos claros y ella anda con su esposo ella anda con 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 crazy design que es otra parte que yo lo vi súper mal de ella porque una mujer ella no sabe lo como es crazy design y ella sabe que o sea se quedó en una galleta de ella a dj navíl pero pudo haber sido mucho peor ella va y se le acerca a dj navíl le preguntaba que después en fin según ella el que tú tienes porque era porque habla de mí tú eres muy chinchador ético el otro entonces que supuestamente dj navíl digo supuestamente porque no hay un vídeo y yo no estaba ahí supuestamente dice ella que él ella le dijo que quiénes son ustedes para nosotros hablar de ustedes que entonces crazy design le dice a él lo invita a él a pelear le dice párate para que peleemos yo no tengo por qué pelear contigo y tú quieres dame tú a mí aquí no no yo te voy a darte sentado párate para que peleemos oye cómo tú andas con tu marido y tú vas a hacer una vaina así que tú sabes que puede terminar en un pleito feísimo y que que él supuestamente navíl supuestamente le dice a ella rata que quiénes son ellos y ella le da una bofetada pero sin embargo la acción que ella tomó no justifica vamos a poner que sí que yo lo dudo mira de verdad yo dudo que que una mujer llegue donde ti primero y llega con su esposo tú estás solo y ella te dice a ti el título va a decir que delante del marido no tú eres una usted es una rata no es o tú eres un león o tú estás loco o sea como que nadie no cabe en la cabeza de nadie tú me entiendes todo lo que son una rata que no según tengo la vida de una galleta supuestamente yo creo que incluso ella él hubiese hecho eso y no justificaba la violencia de ella porque él no él no te puso la mano porque tú tienes que agredirlo a él físicamente digo yo no sé si ella hay que por más que tú que ella quiera defenderse y decir que si ya ella lo hizo mal porque ella le dio una bofetada y él no le puso la mano a ella él nunca agredió a ella física la agredió a ella físicamente entonces ahí están entonces supuestamente ya dice que ya está en mano de mi abogado y que que se yo que el patatín o sea porque ella va a ser de mandarlo al por tu fuente de una calle que le dice una galleta a él él no ha salido en ningún vídeo diciendo nada sobre la situación y ella está hablando de abogado y que si ellos que si él quiere que si yo digo bueno ok pero bueno eso eso por esa parte de sandra verlocal digamos ustedes que creen ustedes estuvo bien o estuvo mal por parte de sandra verlocal quien tiene la razón en esta situación por otra parte señores tenemos que viene el remix de la canción de la perversa y nino freestyle asfixiado de un chucky bien el remix oigan con quien nada más y nada menos que con papá remix secreto y y la insuperable ya ustedes saben que la insuperable secreto hacen un dúo espectacular ahí tienen canción a canciones que han hecho y la que le quedó fantástica y y nada se unen para hacerle el remix a esta canción que es todo un éxito ya pasa los 10 millones de visita en el canal de youtube de nino freestyle buenos señores y yo estoy esperando con ansias este featuring a ver cómo va a quedar eso por otra parte señores salió el remix de a correr los lakers me gustaría que el que tuvo la oportunidad de escuchar este remix me diga si le gustó el remix cuál fue el artista que mejor le metió cuál fue su artista favorito en el remix y bueno mi queridos urbanos esto ha sido todo por el día de hoy no olviden suscribirse comentar y darle like será hasta una próxima entrega de esto que es noticias urbanos